El número de parroide 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 Se pusieron los números en rosa Ahora sí están en rojos Muy buenas gente de youtube Bienvenidos a un nuevo video de minecraft Estamos aquí con Con el parroide Y bueno gente en este capitulo Parroide va a ir a minar Exacto yo voy a minar Vamos a seguir con la casa Si 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 Yo voy a continuar con las decoraciones hogareñas Pues como estamos en un lugar alto Voy a empezar a pasar la mina Oye no sé A lo mejor tengo pensado en darle un toque femenino A la casa eh Nada más por la tontería Para que sea suculenta la casa Para que sea suculenta típico No pues déjame conseguir un poco No sé unos 3 stacks de azúcar Unos 2 stacks de coco beans Y... Yo creo que unos 37 panes Para hacer una casa de dulces Pues... Dice que es suculenta la casa Pues... Oye... Ufff... ¿Tienes huesos? Déjame... Pues... No, no tengo nada importante en el inventario Todos en el cofre Todos en el cofre Vale, ok 14 huesitos Más 55 molidos Que ya teníamos Vale Ufff... Se me acabó la comida Ehm... Ok... Acá hay 6 de... De puerco... No... Para acá Que... Al parecer Alguien estaba enterrando la mina aquí Ehm... ¿No has entendido tú? O es coincidencia que estás aquí? No, no, no Es que... No, es que yo piqué tanto ahí Para coger un poco de... Piedra para un hacha Nada más Aunque me excedí un poco Porque nada más ocupaba 3 Pero bueno Entonces me voy así directo Digando de 4 Prolojes Para poner Ajá... Tenemos un 15 de madera Sin yo, ¿no? Ehm... Si, si, si Tenemos aquí saplings de... De sobra Saplings de sobra Porque no tenemos madera Así mucha, mucha que digamos Te puedo dar 49 de madera Que tengo yo en el inventario Ahora mismo No, ya, ya, ya Ya, ya Vale Me retiré un... Bueno Puse el micrófono Un poquito más La mesa de cartel La mesa de cartel What? Oh! Vale, ya, ya Ya Aquí la tengo, aquí la tengo, aquí la tengo Ehm... ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? Ah, ya, ya, ya Me iba a quitar las columnas Iba a hacer las pichis columnas Oye, me da la sensación De que la casa está un poco... Ah, no Pensé que estaba... ¿Cómo se dice esto? Ah, palabra, ven a mí ¿En qué ventana estás grabando? A ver, vamos a hacerlo un poquito más grande A ver si te da mejor calidad Eh, estoy en 405 por 236 ¿Y cuántos freios? Eh, pues 54 de vez en cuando Y 60 de vez en cuando No baja de... El más grande, denle más calidad a las puntas Ya que tienen muy buenos FPS ¿Cómo es usted? Ay, no, qué hueva No quiero... No quiero que baje de los 40 ¿Qué? No, es que... Como te dije Yo ya me malacostumbré a los 60 FPS Y yo... Ya no aguanto Ya no soporto estar a los... Por debajo Aventarme... Eh, eh... De estas antorchas Te lo agradecería mucho, güey No mames ¿Estás en una cueva? No, estoy acá donde... Agarraste piden Oh Haciendo la mina No voy a ir hasta la capa... Pues... No tengo exactamente una antorcha Pero... Ahí te va Chale, chale Ok, ya me lo aventó Ya Ok... No, vale No, bueno que... Y... No, vale No, vale En serio Te voy a pasar dos antorchas Qué cabrón, tío Qué cabrón, tío No, ya, ya, ya No, ya, ya, ya No, 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 ya, ya Nada Ok Oh, perfecto Ya está el glass El cristal OP El cristal OP El cristal Star OP El cristal Ser Amor El cristal Ser Sac El cristal... ¿Dije el cristal? Verga, güey Me mal acostumbré a ir a China Me mal acostumbré a hablar como chino, americano Acabrón, americano, americano Como chino, loco, no sé Coño, se me ha ido de la cabeza ¿Qué pasa si te digo que faltaron dos bloques para el tope de las puertas? ¿Para qué? Para el techo de las puertas No, ahí vamos a poner el cristal Ah, ok Pero sí, me faltaron dos bloques Minele, búsquele, ¿no? Minele, se baboso, cree que hay arena en el subsuelo Ah Verga, casi me la... Parto, güey Se gritó la rabia Vale, tú estás loco Madre, se me rompió el pico, güey Aventó tu pico No me traes, güey, para mí No recuerdo el esqueloide, el esqueloide Ah Empezamos con los gritos de violado Why not? Why not? ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Quién troleo aquí? No es madera, es una piedra ¿Qué pedo? ¿Pusiste madera para trolear? Ah, es que no la puse porque me iba a partir la madre Me iba a partir la madre Es muy así Ahí quiero que te espero... No es otro El loco es el esqueloide, güey El esqueloide Troll Para mi un poco salí, es otra vez desde allá casi me muero Casi me la parto hoy Esta la vivían no? Si voy, ahorita regreso tengo que ir a atender asuntos que si bien no me interesan tengo que hacerlos Continuando con lo que estabamos gente Me indico que vas a subir todo eso, que vergüenza, que vergüenza ¡Chinga su madre! ¡Vamos a un ... bueno, pare de grabar cuando... Ya güey, la hueva ¿La voy a dedicar? Exacto, exacto Eh... ¡Chicas! ¡No vale la pena! Aaaaaah... ¡Culo, eh! ¡Culo, culo! Chido. Chido, 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 loco, chido, men, chido, loco, chido, 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 loco, chido, man. Huevo, men, chido, loco, chido, loco, chido, loco, loco, y de. No me entiendo. Hay una muy pequeña probabilidad de que hayan crafteado, lo menos crafteado es una mesa de crafteo, ¿sabes qué? ¿Qué? Otra mesa de crafteo. ¿Y esto es en serio? De hecho no, lo menos crafteado es palitos. Palos es lo más crafteado, es lo más necesario, es lo primero que te crafteo en la mesa de crafteo. De hecho no, eso lo haces en el inventario. ¿Es cierto? Al menos yo soy lo suficientemente hardcore como para decir nada. La mesa de crafteo es para cosas pesadas, las cosas que ya no las hago en el inventario. Fuck yeah. Bueno, la mesa de crafteo primero se toma encima, después se hace una mesa de crafteo, después se hace tus palitos, se hace tu tipo, que obvio. Pero lo haces en el inventario de los palitos. ¡Ohhhh! Pero yo hablo de lo que te crafteo en la mesa de crafteo. ¡Ah! ¡Mabroso! ¿Qué le dicen en el sacno de Maika? Me pregunto qué opinará el sacno de que nosotros pensemos que es un insiduoso nombre. Una pequeña patificación del golpe. Me viene importando medio pene. ¿Vale? Puede ser que es importante. Porque esto va a terminar jugando LoL con un día de esto. Dentro de 50 años. Pero bueno. ¡Oh! Espera. En 50 años ya no va a estar. Va a ser mi primer juego. ¿Te imaginas? Seguro, oye, que yo ya fui al futuro, negra, que yo fui al futuro, baboso, que negro, sé de buena fuente que van a existir automóviles automáticos, van a ir a por ti a la hora que tú quieras, en el momento que tú quieras y en la situación que tú quieras. El SAC no va a gobernar el mundo. Verga, güey, me cago, güey. Ya lo abran a mi papá. Eso es bueno, porque ahorita está viendo Netflix, güey. Digo que ya lo abran a mi papá, digo que eso es bueno, porque ya están viendo Netflix y verde, güey, da un lagazo. Te cagas, cabrón, te cagas. Yo digo que ese ya sería el final del capítulo, ¿no? Lo vas a hacer de 40 minutos. No mames, güey. No sé qué lo vas a dar. Güey, no pasaron ni 10 minutos cuando estuve grabando yo unos chingues, güey. Bueno, tú me viste cuando ya hay, nomás no se te pudiste. Vale. Pues sabes qué, para no extenderlo más. Digo, si quieres o no, pues igual sigue grabando. Llévate la hora. Culero. Estoy en la capa de otra vez que me rompió el pico. ¿Cuánto? Ya, ya, ya. En serio, me cago en la puta, güey. Ya, ya, me caí del techo y hasta ahorita me dio el golpe. ¿Qué te dije? Es el laga. ¿Qué le dije, papá? Es lo bueno que le hablen, que le hablen es bueno, porque merga, me pinche largazo, güey. Ya cuando tengamos un mejor internet, güey, como quiera, que se quiera todo el pinche día viendo la neta. Yo, con jugar a cualquier juego, sobre todo el plantoide y el Minecraft, en online acá, sin problema de, 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 ¡ay, el lagazo! Pues mira. Creo que me dio el lagazo a mí también, porque se me había roto al pico, porque yo no tengo. Ah, vale, sí, es normal, es normal, es normal, es normal, también en single player pasa también. También en single player llega a pasar eso. No lo encontré, güey. Lo he dicho. Ok, la capa 3 se dice. Ah, loco, ya estoy haciendo el techo. Lo estoy haciendo de momento un poquito simplón. ¿Quieres que lo haga... Ya, alle tree. ¿Quieres que lo haga más, más OP, más check, más pro, más, no sé, menos simplón? En el techo, pues como veo. Igual no gusta vivir en el techo, güey, nada más la casa es para entrar y salir. Bueno, pues te dije, güey. ya rugió la negra oye wey en caso de que en un futuro los subs quieran que hagamos acá retos como por ejemplo pues como los que tenemos pensado en hacer allá wey en el pinchi en la plaza wey que haces wey de veras se que hacer eso ya que consiguió una quiero comprarme una GoPro wey o una camara parecida a la GoPro una Xiaomi también que esta buena vay ok ya que venga esta camarita le damos duro al maduro no eso déjalo para luego si si de oro maño hoy de perga ya me antojaste un cirujano esmeralda a un lado de lejos un esmeralda porque vamos a estar de suerte en la mina creo que vamos a estar de suerte ah bueno entonces y en el siguiente capitulo me toca a mi minar y me encuentro diamante que cagado que cagado sería eso cagadisimo yo creo que va a estar un poco los podios son cortos por otro aspecto que hermosa casa me ha salido tio osea macho es que joder chaval es que mira me ha salido hermosa la casa tio y por cual chaval osea chaval osea chaval osea chaval osea chaval y osea chaval osea chaval osea chaval acabo me cague de risa cuando dijo GUIJETA REALI No, no, como, como, viva huijeta, viva huijeta, un cagado de risa ahí, no mames, era la primera vez que lo vi yo me cagué de la risa, me tiré al piso, literal, literal, literal. Entonces ya van a terminar o bastante aquí. Bueno gente, pues hasta aquí vamos a dejar este pinche capítulo, cayendo el hocico al barroel, por cierto, y bueno, pues. No digo, si quieres sigue grabando por mi, dos, tres, cuatro horas. Ya wey, pichu bato. Yo no he mido mis tiempos. Eso déjalo para los streams. Guau, ahora sí tengo que hacer un stream a lo mejor, pero a ver si luego eso no se pone de marica, ¿no? Sí, sí, sí. Pueden necesitar que me ayude a hacer este tipo, no, pichu en el Twitch. Vale. Y bueno gente, nos veremos hasta el próximo video, recuerden darle a like, darle a suscríbete y... ¡Qué bolón! Bueno, voy a romper aquí para tener un acceso directo. Aquí nada más ponemos trap 2, bien. Golpe pa' un mil. No afecta al parra enemigo, ¿por qué? Porque el parra enemigo es tipo acero. Bueno, entonces ya vamos a... Un saludo.